¿Qué pasa? Os trae un nuevo vídeo sobre el Manchester City de Pep Guardiola, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que veáis calcar sus tácticas en FC24. Muchos me habéis pedido en los comentarios que traiga el Manchester City y yo evidentemente os he hecho caso y hoy os traigo tres tácticas distintas. En la primera táctica vamos a atacar en un 3-2-4-1 con los extremos abiertos y vamos a defender en un 4-4-2 como siempre hace el Manchester City. En la táctica número 2 vamos a atacar con ese 2-2-6 que tanto me habéis pedido y vamos a defender en un 4-4-2 como suele hacer el Manchester City. Y en la táctica número 3 vamos a atacar también en un 3-2-4-1, lo que pasa es que en ataque por izquierda estará en amplitud un lateral, que será Guardiola, y el extremo estará metido por dentro. Y después en repliegue vamos a defender también en un 4-4-2 como suele hacer el Manchester City. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es explicar táctica por táctica, ya que cada una tiene sus movimientos más personificados y más especializados, ya que se ataca de forma distinta en cada una. Por tanto lo que haré es ir a la táctica 1 primero, explicaré los ajustes de posición, los movimientos más utilizados y después las tácticas e instrucciones para que funcione la táctica. Y así después con la 2 y con la 3, una por una, como si fuesen prácticamente tres vídeos distintos. Así que vamos a empezar por la táctica número 1 y lo que vamos a hacer es coger el sistema 3-4-2-1 básico y le vamos a hacer algunos ajustes de posición para atacar en ese 3-2-4-1. Algunos de los ajustes son Guardiola, que lo hemos pasado a defensa izquierdo, en esa especie de lateral izquierdo, hará, pero lo hemos metido más por dentro. A Rubén Díaz le hemos puesto de defensa central, para que esté en la zona central un poco tirado para la derecha, porque en salida de balón va a estar en el lado derecho de Ederson. A Walker le hemos dejado de lateral derecho, pero metido un poco más hacia la derecha que a Kanji, ya que en defensa va a estar de lateral derecho. A Kanji le hemos puesto de carrilero derecho, lo más arriba y a la izquierda posible antes de que os ponga que es medio defensivo derecho o os ponga que es medio derecho. Y a Rodri le hemos puesto de medio centro defensivo, para que esté ahí en el doble pivote. Con Silva, importante ponerlo de medio volante izquierdo, a De Bruyne de medio ofensivo derecho y a los extremos con extremo derecho y extremo izquierdo y Haaland no hemos tocado absolutamente nada. Importante todas estas posiciones que las pongáis igual, porque si no después a la hora de defender no vais a poder defender en el 4-4-2 igual y no van a estar bien colocados. Así que en esta táctica el Manchester City va a replicar con un 4-4-2 formado a la línea de atrás con Wardiol, Díaz, central derecho a Kanji y lateral derecho a Walker con el doble pivote Rodri y Silva, los dos extremos y De Bruyne y Haaland arriba. Y cuando ya tiene el balón, evoluciona este 3-2-4-1 con a Kanji doble pivote con Rodri que avanza esa posición, Silva y De Bruyne entre líneas con los dos extremos abiertos y Haaland arriba. Empezando por los movimientos más utilizados, en salida de balón el Manchester City lo que suele hacer cuando utiliza este sistema es utilizar una línea de 4-2 utilizando al portero que se pone al lado izquierdo, ya que es Zurdo Everson y Díaz se pone a su derecha y forma esa línea de 4 con Wardiol y Walker abiertos y Rodri a Kanji doble pivote y con esos 4-2 tratan de generar superioridad y sacar el balón. Cuando hacen esta serie de balón de 4-2 muchas veces lo que acaban encontrando cuando filtran el pase para los dos pivotes lo que hacen es buscar a De Bruyne o Bernardo Silva que caen en ese espacio entre extremo y pivote o extremo y central derecho y ahí reciben entre líneas y una vez por ejemplo De Bruyne se puede girar ya generan una transición si el equipo rival ha presionado y le puede poner un pase al espacio a Haaland que va muy bien al espacio y ya definir uno contra uno contra el portero. Y el Manchester City cuando ya está en campo rival en una zona del centro del campo con el balón normalmente lo que se puede ver es como este 3-2 está muy juntito, están metidos por dentro y los dos extremos dan mucha amplitud entonces lo que buscan mucho es que cuando están en el lado derecho buscan hacer un cambio de juego para Grealish que está completamente abierto en el otro lado y cuando recibe el balón normalmente ya es en el pico prácticamente del área y ahí encara muy bien a su marcador hasta el línea de fondo y puede poner un pase atrás. Otro de los movimientos más utilizados en esta táctica que es la que utilizaron contra el Madrid en la vuelta en Champions fue un movimiento que les sirvió bastante y hicieron bastantes veces y es aprovechando la posición de Akanji que adelanta mucho su posición y lo que realizan es que cuando están tocando buscan a Foden completamente abierto y cuando recibe Foden lo que sucede normalmente es que el lateral de ese lado le salta y deja un espacio entre el lateral y el central del equipo rival que normalmente aprovecha de Brin pero como el pase está tapado de primeras lo que hacen es utilizar un tercer hombre y lo que hacen es de Foden el pase va a Akanji que está en una zona adelantada como un doble pivote pero más avanzado y del balón va de Foden Akanji y ese espacio que se ha generado entre central y lateral del equipo rival y así de Akanji a de Brin se produce el pase y está completamente solo para hacer esa pase a la zona indefendible y poner un pase atrás o un centro. Y es que Akanji es muy importante en este sistema y no simplemente se queda como un doble pivote sino que a veces avanza más su posición y de hecho se puede ver en alguna ocasión como deja un 3 más 1 con Rodri solo con los tres centrales y Akanji está más adelantado. Y con esa posición lo que a veces pasa es que Foden recibe abierto en banda y en vez de Brin ser el que desmarca a la zona indefendible es el propio Akanji que si hay espacio es el que desmarca a él y llega a la línea de fondo y pone el pase atrás. Otros movimientos que se ven cuando están circulando el balón en zona del centro del campo es como Bernardo Silva normalmente cuando están circulando de derecha a izquierda cae un poco en banda entre el espacio de Grealish y Guardiol para dar salida de balón y poder progresar el balón y después abrírselo a Grealish para que tenga la facilidad de poder encarar y generar un uno contra uno peligroso. Y evidentemente ese pase de extremo a medio campista que rompe a la zona indefendible lo tienen mucho más fácil ya que tanto Bernardo Silva que juega por izquierda y de Brin por derecha están a pierna natural y por tanto cuando llegan a la línea de fondo pueden poner el pase atrás mucho más fácil. En alguna ocasión esporádica también se puede ver como Walker puede aparecer y doblar por fuera por sorpresa aunque no sea lo habitual sobre todo cuando utilizan este sistema pero sí que en alguna ocasión en la que Foden controle y se vaya hacia adentro pues sea Walker el que doble por fuera y también puedan meter un centro. Y evidentemente buscan esos pases entre líneas para tanto Bernardo pero sobre todo para de Bruin que una vez de Bruin recibe entre líneas suele buscar siempre los desmarques de Haaland que se entiende muy bien y generar ese uno contra uno contra el portero. Así que vamos a pasar a las tácticas y en estilo defensivo presión tras perder la posesión anchura 47 vamos a estar bastante estrechos y juntitos cuando hacemos y profundidad 75 la línea muy alta para recuperar rápidamente con construcción lenta y posesión vamos a tener posesiones largas y anchura 35 porque como hemos comentado la línea de 3 más los dos pivotes los queremos bien juntitos y futbolistas en el área 7. Así que vamos a pasar a las instrucciones y al portero bloquea centros y guarda meta libero para que esté atento si ponen un pase por la espalda. A Díaz no vamos a tocarle nada. A Walker podremos quedarse atrás al atacar y avance para que para lo que hemos dicho de cuando Foden se meta por dentro en alguna ocasión o en alguna conducción pueda doblar Walker y lo demás en equilibrado. A Guardia lo pondremos en quedarse atrás al atacar y nada más. A Akanji lo pondremos unirse al ataque para que avance su posición aunque esté de doble pivote cuando tengamos el balón invertido importantísimo para que esté en esa zona interior y lo demás en equilibrado. A Rodri lo dejaremos en cortar líneas de pase equilibrado porque realmente Rodri también a veces en vez de Akanji el que adelanta también puede ser Rodri el que adelanta un poco su posición por tanto con equilibrado también adelantará y marcaje en el centro. A Bernardo Silva tendremos en adelantarse, entrar al remate y abrirse a las bandas para que haga ese movimiento de caer entre Wardle y Grealish. A De Bruin le dejaremos en apoyo defensivo básico, básico, abrirse a las bandas importante para que caiga a las bandas y haga esos desmarques a la zona indefendible y lo demás en equilibrado. A Foden, básico, quedarse en banda abierto para que quede la amplitud y entrar al remate para cuando Grealish centre por el otro lado. Y a Grealish absolutamente lo mismo, quedarse en banda equilibrado y entrar al remate. Y finalmente a Haaland le dejaremos en quedarse en el centro y desmarcarse. Importante, desmarcarse para que busque esos desmarques a la espalda de los defensas con apoyo defensivo básico. Así que vamos a pasar a la táctica número 2 y en esta táctica vamos a utilizar el 4-2-3-1 abierto básico y vamos a hacer algunos ajustes de posición, como podéis ver. Primeramente lo que hemos hecho es a Rodri, lo hemos pasado de MCD, que estaba por la derecha, lo hemos centrado un poco más, como si fuese un pivote-pivote. A Kovacic no le hemos tocado nada. A De Bruin lo hemos puesto como medio ofensivo derecho, en esta zona bastante retrasada, tirado un poco por la derecha. Y a los dos extremos los hemos metido muy por dentro, lo más adentro posible, de extremo derecho a Silva y a Foden de extremo izquierdo, lo más adentro posible. Los demás no hemos tocado absolutamente nada. Y en esta táctica el Manchester City va a defender en un 4-4-2, formando la línea de 4, más el doble pivote de Kovacic Rodri, Silva por un lado y Foden por otro, y Haaland y De Bruin doble punta arriba. Y cuando pasan a la fase ofensiva, normalmente atacan con ese 2-2-6 que tanto me habéis pedido, con Akanji y Díaz atrás, Kovacic y Rodri en doble pivote, con Walker y Guardiol dando la amplitud en esa última línea de 6, y entre líneas, aunque realmente esta táctica la han realizado sin De Bruin y sin Haaland, donde a veces este rol de De Bruin lo puede tener Bernardo Silva, y que sea Foden donde está Silva, y donde está Foden esté, por ejemplo, o Bob o Doku o un jugador distinto. Uno de los movimientos más utilizados en este Manchester City cuando utiliza el 2-2-6, es que aprovechando que tienen mucha gente por dentro y la amplitud la dan los laterales, sobre todo en el lado derecho con Walker, lo que hacen es tocar desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, y si el equipo rival bascula mucho, lo que hacen es dejar completamente solo a Walker, ya que Bernardo Silva llama la atención del lateral del equipo rival, y cuando se produce ese cambio de juego, el pase de Rodri ya es un pase perfecto para que Walker llegue y no tenga que encarar, sino que ya llegue al línea de fondo y pueda poner el centro al segundo palo para Haaland, sobre todo que está ahí esperando para rematar. Uno de los movimientos que se puede ver cuando están tocando, sobre todo los centrales y los mediocampistas, es que en muchas ocasiones De Bruin de Saldino de 6 baja un poco y forma una especie de 2-3-5, ya que baja su posición y abre su posición entre Díaz y Walker y cae ahí para recibir el balón y después ser él el que ya pueda filtrar o abrir el pase para Walker o filtrarlo por dentro para los demás compañeros. Y es que por este lado derecho se suele producir una acumulación de jugadores con Walker, De Bruin, Bernardo Silva, que se acercan a esa posición, incluso Rodri, y lo que sucede es que tienen una superioridad respecto al rival y con paredes entre De Bruin, Silva y Walker suelen llegar a línea de fondo, ya sea que De Bruin acaba cayendo, acaba desmarcando y es el propio Walker o uno de sus compañeros que le ponen el pase, o incluso es el propio Walker que con una pared con De Bruin o Silva acaba llegando a línea de fondo y poniendo el centro. Por el lado izquierdo realmente no se acumula tanta gente, ya que Kovacic, que es el medio de ese lado, está un poco más como doble pivote con Rodri, pero lo que sucede cuando llega el balón a Guardiol, sobre todo lo que trata de buscar es esos desmarques a la zona indefendible para Foden, que le rompe al espacio y puede poner el pase atrás. En otras ocasiones, si recibe completamente solo, pues puede directamente poner el centro o si no reiniciar el juego y tocar hacia atrás. Pero evidentemente lo que destaca también mucho este sistema son los pases interiores, desde los centrales o desde los doble pivote, hacia De Bruin, Bernardo, Foden, que están ahí entre líneas y son tres jugadores con mucha técnica, y una vez filtran ese pase, ahí son mortales ya que acumulan cuatro jugadores entre líneas y combinando entre ellos pueden acabar sacando una situación muy clara de gol. Así que vamos a pasar a las tácticas y en estilo defensivo, presión tras perder la posesión, anchura 47, bastante estrecho y profundidad 74, muy alta, queremos presionar arriba, con construcción y posesión y anchura 60, aquí sí que vamos a dar un poquito más de amplitud porque queremos amplitud de los laterales y ya que los medios están metidos por dentro, con futbolista escenario 8, ya que cuando llegamos por los lados, por los laterales, queremos centros con mucha gente dentro del área. Así que vamos a pasar con las instrucciones y al portero de Berson bloquea centros y guarda meta libero para que esté atento a la espalda, centrales no vamos a tocar nada, a Guardiol le pondremos unirse al ataque para la amplitud por banda izquierda y avance, a Walker pondremos equilibrado, pero podéis poner unirse al ataque si queréis, y avance, también igual que Guardiol, a Rodri pondremos cortar líneas de pase y quedarse atrás al atacar, ya que va a estar un poco más atrasado y no queremos que adelante tanto su posición, ya que los laterales estarán arriba y marcaje al centro. A Kovacic sí que le dejaremos un poco más de progresión ofensiva y marcaje al centro. Con De Bruyne, apoyo defensivo básico, remates y rechaces en básico y abrirse a las bandas para que caiga en ese lado derecho y fórmese 2-3-5 en alguna ocasión y de amplitud por banda. A Bernardo Silva dejaremos el apoyo defensivo básico, tirar diagonales para que se meta por dentro, equilibrado y entrar al remate. Con Foden, absolutamente igual, básico, tirar diagonales para que se meta por dentro y entrar al remate. Y finalmente a Haaland, quedarse en el centro y desmarcarse para que busque esos espacios con apoyo defensivo básico. Así que vamos con la táctica número 3 y como podéis ver, utilizamos el 4-3-3 ofensivo para recolocarlos y los ajustes de posición van a ser de los centrales, que lo vamos a tener de defensa izquierda a Kanji y a Díaz lo vamos a tener de defensa derecho un poco tirado hacia atrás. Con Walker, que estará de carrilero derecho pero tirado un poco hacia adentro y Guardiol del carrilero izquierdo porque lo vamos a adelantar un poquito. A Rodri lo tendremos como medio centro defensivo, un poco tirado hacia la derecha y a Kovacic de medio volante izquierdo, que va a ser el doble pivote con Rodri con Foden de segundo delantero izquierdo, que se metará hacia adentro y de Bruyne importante ponerlo de medio centro ofensivo porque si no en defensa no se van a colocar bien, por tanto y por tanto medio centro ofensivo un poco tirado hacia la derecha, con Silva de extremo derecho y Haaland no lo tocamos. En esta formación van a ascender con un 4-4-2, con la línea de 4, Kovacic-Rodri doble pivote en bandas Foden y Silva y de Bruyne y Haaland arriba. Y cuando evolucionan en ataque se forman un 3-2-4-1 como en la primera táctica lo que sucede aquí a diferencia de la táctica 1 es que Guardiol gana la amplitud por izquierda con Foden entre líneas, de Bruyne también entre líneas y Silva da la amplitud por derecha formando un doble pivote Kovacic-Rodri y la línea de atrás de atrás con Akanji, Díaz y Walker. A veces en vez de Akanji, el que puede jugar aquí podría ser Ake por ejemplo y tener un zurdo. En esta formación un movimiento que se caracteriza y se diferencia respecto a los demás es esta aparición de Guardiol por izquierda que sucede que muchas veces con esta formación tienen una circulación de balón desde derecha a izquierda y como Foden está metido por dentro llama la atención del lateral derecho del equipo rival y Guardiol aparece completamente solo por izquierda y si el pase es en buena velocidad y está completamente solo pues puede ya meter un centro directamente. En esta formación por el otro lado cuando recibe Bernardo Silva abierto en derecha sí que se produce muchas veces esa jugada tan repetida de desmarque la zona indefendible por parte de De Bruyne que ya Bernardo Silva se la pone a De Bruyne y mete ya al centro para la llegada de sus compañeros. Y la otra ventaja que tiene esta formación es que tienes ya a Foden medido entre líneas y De Bruyne medidos entre líneas pero sobre todo Foden que es un jugador que se gira muy rápido y muy bien pues le pueden filtrar sobre todo intentan desde Kobasichi Rodri que es un doble pivote real no como en la táctica 1 que tiene que meterse a Kanji como doble pivote aquí tienes a Kobasichi Rodri con muy buen pie para filtrar esos pases para Foden y De Bruyne que sobre todo Foden puede girarse ya y buscar a Jalan al espacio o incluso ya el finalizar o jugar con sus compañeros. Así que vamos a pasar a las tácticas y en el estilo defensivo presión tras perder la posesión con anchura 47 y profundidad 75 línea alta y equipo juntito con construcción y posesión y anchura 70 queremos amplitud sobre todo de Guardiol por izquierda y que el equipo tenga espacios para tocar con futbolistas en el área 7. Así que vamos a pasar a las instrucciones y a Dederson pondremos bloquea centros y guarda metal y perro para que esté atento a la espalda de la defensa a los centrales nada, a Guardiol unirse al ataque y avance para que dé la amplitud por izquierda y a Walker lo dejaremos en quedarse atrás al atacar y avance para cuando Bernardo Silva se meta por dentro pueda progresar Walker. A Rodri le dejaremos cortar líneas de pase, quedarse atrás al atacar y marcaje al centro y a Kovacic lo vamos a dejar en quedarse atrás al atacar, esperar el rechace y conservar con marcaje al centro también. A Foden dejaremos quedarse en el centro, queremos que esté entre líneas con referencia para que baje también un poco a recibir un poco el balón aunque va a estar muy adelantado y bajar a defender. A De Bruyne dejaremos apoyo básico, remates y rechaces y abrirse a las bandas para que haga sus desmarques indefendibles con intersección normal. A Silva dejaremos en básico, equilibrado, equilibrado y entrar al remate. Finalmente a Haaland dejaremos quedarse en el centro, desmarcarse y lo demás en equilibrado. Así que hasta aquí el vídeo del Manchester City de Pep Guardiola con el 2-2-6 y el 3-2-4-1 en dos táticas distintas y como siempre quiero más por los comentarios, cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo en los comentarios os estaré leyendo.